Hola a todos, seguimos en 7 Dice Ah no, en 7 Ortos para morir O 7 Dice para morir Pero 7 Dice para morir no queda bien O sea que 7 Dice o 7 Dice Bueno, dejarme en paz El caso es que estamos recibiendo una pequeña visita De pequeños Ortos que quieren Entrar a base de golpes Pero bueno Vamos a entrar en Casis Hola que chis Hola que chis Hola que chis Y aquí está nuestra Alexa Se ha jugado, bueno he entrado Vamos a jugar un ratito Mi amor Están intentando entrar, vale Pues los mato Porque por aquí fuera Sabes que pasa mi vida, que por aquí fuera no hay pinchos Ese es el problema princesa O sea que por aquí fuera no hay pinchos Entonces pueden entrar perfectamente Bueno pueden No pueden entrar pero pueden hacer Dar porrazos para poder entrar Y son las 12 de la noche O sea que Mi princesa ¿Dónde estás Cuchi? Aquí arriba Ah, ha subido Ah, vale Ya subido ¿Qué haces gordita? Pues intentar A ver si puedo matar No, no lo ves porque están metidos en el falso techo este Mira, mira Si es que están Están revolucionadísimos Que si no por ahí pueden entrar ¿Sabes? Cuidado que aquí lo están golpeando ¿Eh, cacho? Sí Sí, hay que Tenemos que llenar eso de pincho gordita Entre los dos creo que podemos hacerlo Súper genial No llego No llega Vale, voy para abajo Joder No lo ves, ¿verdad? No, no llego No, es imposible Es imposible Bueno, la idea chicos es Bueno, vamos a dejar estas cositas Aquí he dejado Vale, 6 He puesto dos trozos de Iron Iron De estos De De Ores De hierro Flípalo Y los Y ha sacado 6 lingotes 6, ¿eh? Uf, que ruido hacen Ya, ponen nervioso Ponen nerviosísimo Ahora lo que voy a hacer Es el molde Para el lead Que no me acuerdo Como se hace A ver Creo que era Aquí arriba No, ese es el de bronce Bueno, también lo necesitamos Lo voy a hacer ya Ah Necesito más clay Denme clay nomás Aquí Vale El de Hmm El de lead Aquí arriba Lead Este Vale, pillamos este molde Sacamos el de hierro Ponemos el de lead Y quemamos lead Y esto necesita Necesita un minuto Bueno, ponemos uno de estos Que lleve Vale Y luego Lo que vamos a hacer Es poner Esto Todo esto Para que lo queme Y esto también Y esto Todo eso Todo eso Lead Vale, perfecto Y esto Y la batería 20 Perfecto Ya tenemos 42 O sea que cuando consuma Que ya lo Ya lo ha consumido Vamos a echar esto Vamos a echar un poquito más Hasta llegar a 326 Ahí está Vale ¿Ves? Y ya tenemos Y ahora con esto Ya podríamos craftear Bien Cazuchitos Y para hacer El shotgun Shotgun Shell Era, ¿no? Esta, esta Esta hay que hacer Esta hay que hacer Esta buenísima Esta no Esta no Este no Este Papel Pólvora Ay, la pólvora Tío, se me olvida la pólvora ¿Y cómo se hace? Vale ¿Cómo se hace la pólvora, tío? Mi amor No están entrando, ¿no? Uh Y te han matado uno Han matado Pero estás Estás Cazada o algo No, ¿verdad? ¿Qué? No te están cazando ni nada ¿No, Gordi? No Vale Pólvora, pólvora, pólvora ¿Cómo se hace la pólvora? Con el Potasio Nitrato De potasio este ¿Y qué más? Venga, hombre Muérete ya Dump power A carbón Carbón What? Ah, vale Vale, vale, vale Perfecto Entonces con esto Y esto ¿Otra vez? Mira, lo 300 de pólvora, tío 300 de pólvora Ahora, papel ¿Solo 6? Ah, no, pero tenemos aquí Tres libros muy ricos Que nos van a dar Bien Perfecto Me ha matado a un gordo Y a uno normal A mí ya no veo nada Con la luz esta Papel Pólvora Y aprendemos la receta Y ya tenemos cartuchos Entonces Son mucho Mira, vamos a hacer 7 Vale, perfecto, tío Es que perfectísimo Más esto que tenemos Vale, y ahora vamos a hacer ¡Eh! ¿Por qué me quitas la luz? Porque me está dando en toda la pantalla Y no veo nada Y como... Nuestros suscriteros no me van a ver ¿Por qué? Porque me quitas la luz de la jeta O te cacho Vale A ver cuánto lead tenemos Perfecto Cachis ¿Cómo puedo arrimarme sin caerme? Porque el Minecraft es con 6 Pero aquí cómo 40 cartuchacos No, aquí no se puede Aquí no puedes Aquí si te arrimas Y te caes al sol Ah, pues se limpia Eso bastante bien, ¿eh, cacho? ¿Qué? Que has limpiado esto bastante bien ¿No? Bueno, más o menos Pero es que aquí no los veo Los worries Como no me puedo arrimar Ya vamos a las 3 de la mañana Dentro de nada Mira la con su ballesta Ha matado a 2 No, a 3 ¿Ha matado a 3? Sí Muy bien, cacho No, ni bien ¿Ves cómo te necesitábamos? Sí, yo soy la cachita Que protege el castillo O sea Vale, y ahora vamos a hacer Una shotgun Tú has crafteado por ahí Y yo como en un entero Pues Yo disparo Y tú crafteas Con 3 de madera Vale Unien Súper genial Necesitamos Esto Luego Shotgun receiver Barrel Y pump A ver, tenemos No fastidies Pump Sí que tenemos Pero shot Ah, sí, receiver Y barrel Y barrel Guau Sí que tenemos Para hacerle la escopeta Me cago en todo ¿Qué falta? Uno de esto Uno de esto Uno de esto Ah Es short barrel Ay, 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 ay O sea, un cañón Esto sería un cañón recortado Pero esa no necesitamos Hacho, el caso es que yo no te veo con flechita verde Este, tío Solo tenemos una Que no Ah, sí, sí, sí Vale, pues te tengo que asignar como Como amiguita Alessandra Tienes que picarme Dale a la M Dale a donde pone queco Ah, sí Y dale track friend Y ahora ya te veo ahí con la flechita verde Y en el mapa también te veo ¿Te doy a invite o no? No hace falta, ya somos amiguitos Vale, entonces ya sé que podemos hacer esto No sé Uah, chico, un escopete con 40 cartuchos Ahora sí que nos vamos a reír Oh, yo, man Uff 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 Vale, cuando se haga el día Nos vamos a picar, ¿eh, Jordi? Vale ¿Dónde está mi princesa? ¿No me ves? No Son las cuatro y media, falta poquito Paj, paj, me tienes que buscar Ah Ya la veo ¡A la cacho! ¡A la cachín! ¿Qué haces? Pues aquí, mirando Mira lo que tengo, cacho O sea Mira Adiós ¡Oh, qué mola! ¡No, competen! O sea Pues mi arma es mejor que la tuya Tengo 40 cartuchacos Y ya puedo hacer cartuchos infinitos Pero mi arma es mejor que la tuya O sea Yo por qué sigo escuchando Gordita, por qué sigo escuchando Zombis Porque están ahí de abajo Tengo que dejar todo esto, por cierto Adiós, ¿qué qué? Que hay un maratón ¿Maratón dónde? Ten cuidado, ¿eh? No lo llame la atención Que han venido muchos de repente Estamos en sed, ¿eh? Hostia, un perro, gordi ¿Dónde? Acaba de pasar corriendo No te caigas, ¿eh? Aquí no pueden llegar, ¿no? No, ahora ya no ¿Cuántos eran? Bueno, pues no lo sé, ¿sabes? Y como encima no tengo ni linterna ni nada No, no, no lo veo, tío No sé dónde están rompiendo No sé dónde están rompiendo, cacho Me han entrado por aquí ¿Por esa dirección? Sí Vale, vale, de acuerdo De acuerdo, nada Estamos bien, estamos bien Estamos bien Estamos bien Si es que son las cinco ¡Muy bien, cacho! Las mato corriendo, ¿eh? Mi chica es una fiera de las ballestas A ver, alúmbrame ¿Dónde? Pues por el suelo Mira, mira, mira Adiós ¡Adiós! Estamos antes, ¿eh? ¿Te has matado? Sí Madre mía, con esto soy el rey del mundo, ¿eh? Está aquí, ahí Tiene un poco de lag esto, ¿eh? Madre mía, esto es una maravilla ¿De qué? No quiero eso con la... Eso en la cabeza Que no veo nada Vamos a buscar uno, mi vida Es una pasada El gorrito este Es que no veo nada Está todo negro El gorrito de minero Son las seis, mi vida Son las seis Falta tan poquito Para que se haga de ti Ya se va la alumnita Y por ahí llevas el rey del sol No más Estoy en Detected Madre mía, con esto Ahora, luego Si encontramos otro barril de estos Mi vida, te hago otras coberas De estas que es una maravilla ¿De qué no has disparado? Acuérdate 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 que mientras vayamos andando Necesitamos más flechitas, ¿eh? ¿Cuántas te quedan? Te quedan veinte ¿Cómo no sabes? Lo tienes abajo a la derecha Tienes una cargada Y diecinueve... Ah, vale, vale, vale Mira, ya se hace ya, princesa O sea ¿Pero ahora ya van más despacito o qué? Todavía no lo sé Creo que todavía falta un poco Cacho Vamos a dejar aquí esto Y las balas de estos son estas Porque tienen dos copetas Vale, solo haría falta Eh... Piedras afiladas, cacho Para poder hacer muchas flechitas Y nada más Y esto para hacer pólvora, ¿no? Esto Y esto para hacer pólvora Vale, ponemos Esto para hacer nitrato Ah, solo diez Bueno Vale, diez Y diez Cien Vale Pólvora Perfecto No hay problema Ahora aquí Ponemos los huevitos ¿Qué dice? ¿No nos queda comida? Yo tengo una lata de sopa What? ¿Qué dices, tronco? ¿Qué dices, colega? Vale, ya en mi vida Yo creo que ya Ya no hay problema, ¿eh? Si ya te bajas O quieres pegarles de cerca Ya no No tendría que haber problema Vale, voy a dejar Y esto Las flechitas Están aquí Vale Esto lo voy a dejar aquí Que es para hacer La munición Esto me lo llevo Estos Los moldes y la clay Lo vamos a poner aquí Y el lead Lo vamos a poner Que lo necesitamos para hacer ¿Cómo se llama? Lo que son los perdigones Aquí guardamos El cueresín Que nos vamos a hacer Armaduras buenas Y esto Perdón Y esto lo vamos a convertir En Scrap lead Lo vamos a tener A meter La llevamos No, la rodilla La vamos a dejar Ahí Nos llevamos botiquines La gasolina Madera Esto No molesta Y esto Y esto Por si acaso Tenemos que jalar Y desvamos Haría falta comida Cacho Mira ahí chico Cómo mata Si yo te oigo Cacho Hombre Ha tanta tontería Ya Tú has cerrado Esto para salir Sí, ¿no? Sí Vale He matado A los dos Que estaban aporreando Aquí ¿Ves? Esto es un sistema Genial Vamos a hacer Vamos a poner A poner A hacer Stairs Cuatro Sí, hombre Hostia Creí que eras un zombie Corriendo Digo, imposible Machi No Que si no ¿Me has hecho flechitas? Ay, qué bonito Lo que he hecho, tío ¿Flechitas? No ¿Qué? Vale Ya tengo esto organizado Vale, cacho Pues lo único que nos falta Es comida Yo no tengo comida, ¿eh? Yo tengo una data Es para ver si Encontramos a un cerdito O algo Sí Habría que matar Un cerdete Vale, pues venga ¿Para dónde vamos? Vamos Espérate Me lo marco Y me sigues, ¿vale? Que necesitamos recursos Aquí Vale, vamos ¿Ves aquella casa? De la carretera Es el primer refugio que me dice Sí, yo me acuerdo O sea Nada más Qué guay Mira Tiene un poco de lag esto, ¿eh? ¿Tiene lag? No, a mí me va bien A mí no Mata ese cacho A mazazos En toda la cabeza Es que me va con lag Y me da miedo Pues yo te veo bien Moverte bien y eso Ya, pero a mí me va un poco con lag Tres latas ¿No sirven? Bueno Para hacer scrap Y reforzar la La seguridad de la casa No más ¿Y aquella casita la ves? Sí Mira Un Bambi ¿Le metes un flechazo o qué? Agachadita, ¿eh? ¿Dónde vas con la SMG? Bambi se está paseando Sin problema Madre mía Dedícate a la flecha, mi amor Ahora, ya la has dado Venga, descuartiza al bicho Pobrecito, me da penita Tendemos que comer, hija Venga, no un nien, no un nien El hueso no hace falta que lo pillo No, da igual Yo lo pillo todo Por ser Porque te ríes ¿Qué tal, loquís? ¿Ves? Aquí no hay nada Aquí ya entré, ¿no? Espérate Espera, cacho ¿What? ¿No has entrado? Sí, sí, sí que he entrado ¿O no? Está sin tocar ¿Qué dices? Ah, sí, mira Lo ves que no Algunos no los Bueno, ya tenemos ¿Quién pega? ¿Eres tú? Sí Vale Hola, cacho ¿Había algo o qué? Que yo quiero un gorrito De esos Hostia, se me ha Se me ha movido Ah, un gorrito De verdad Hay que buscar gorritos Mira, café El café píralo, ¿eh? Esto, esto, esto es bueno Balas vacías No nos sirven, ¿no? Balas vacías No Bueno ¿Esta casa solo tiene un piso, Gordi? No lo sé Sí, sí Se lo tiene un piso ¿Y aquella tienda Entonces la he visto o no? Ah, sí, claro La de la La librería esta La ferretería Ah, ya se ha arreglado Y aquí Mira, cachito Mira, una gorda ¿Dónde? Ahí Hostia Corre, vamos Ya, me han visto Corre, que no te pueden pillar Vale, vale, vamos Mira What? Vamos, vamos, cachito Mira, que está cerquita No quiero que eso no salga la noche Llevas tu pico, ¿verdad? Sí Vale, guay Es seguir esta carretera y llegamos Ese me lo dejan a mí Venga Toma Su cabeza se ha doblado Te que, te que mata Que el bambi ¿Dónde? Allí ¿Lo ves? ¿Lo ves los cuernos? Sí, sí Agáchate y si le zumbas con la... Ha fallado Pero si estás hecho una fiera con la ballesta Ahora, ya, perfecto Descuartízalo No, 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 no Pero yo no sé por qué tienes tan buena puntería con la ballesta Un conejito No lo podemos adoptar No Tiene que tu jugadora, pues, un poco rara ¿Por qué? No sé, tiene la cara un poco de ratón De ratón Ya, es que... Es que este juego no tiene jugadores monos ¿Qué mierda? Está volando Está volando Venga, vacacho Ay, a ver ¿Dónde estás? Por aquí ¿Tienes agüita? Agüita no Vale, yo tengo Ahora, cuando te haga falta me pides Lo que me queda un poquito es comida ¿En la barrita? Sí Pues si quieres come Y como necesitarás beber Te doy botellitas Tampoco te creas que me haya llenado mucho Ya, ¿qué era? ¿Una lata de qué? ¿De sopa? De sopa Pues también te habrá dado un poquito de agua Un poco Otro Bambi ¿Te quieres zumbar? Pobrecito Necesitamos carne, cacho Agáchate, agáchate Muy bien ¿Alte? Ah, vale Venga, que ya falta poquísimo Estamos ahí al lado Las doce Vamos bien, vamos bien Voy a mirar aquel... Aquel... Venga ¿Y esto? Aquí solo habrá... Encima O sea, ¿de verdad me has dado polvo? ¿No puedes ponerlo en las balas vacías? Sí Pero necesita hasta... Luego lo que es la balita de plomo Esto sí Vamos, cachito ¿Dónde está mi princesa? Ah, vale Cuidado al gordo, eh ¿Qué te pasa? Que si te da un toque, te deja tibio Nada más, cachito Nada más juntitos ¡Ay! ¿Te ha dado? Sí, te ha dado Pero está bien ¡Mira sangre! ¡Hostia! ¡Hay un beaker! ¡Qué suerte! Bien, bien, bien Vámonos Vámonos Eso es para hacer combustible Y muchas cosas Menos mal que la he matado, eh Sí, le has dado un palazo en... Porque es una enfermera O sea Las enfermeras... Vale Hay que matarlas Vamos, cachito Que ya estamos ahí Mira, ¿Veis aquellas montañas? Sí Pues allí... Ahí las montañas se ven Los metales a simple vista Y podemos picarles Ay, me cansé Mi chica no se cansa Miren, miren Como baila Como hate Y va saltando Controla los tiempos Teque, véndate Véndate El botiquín El botiquín El botiquín ¿Qué le doy? ¿Al clic derecho? Sí Te has bebido la venda Está loca Ya no le des más No le des más ¿Qué le ha pasado? Nada Que te has curado Venga, vamos Entonces, ¿qué me dices? Que todavía... Tu jugador ha hecho así como que... Que se bebía la venda Ah ¿Qué te va que limito por detrás un mazazo? Ah, me he ido Bueno, va Ahora hay que buscar Ahora hay que buscar Esta, mira, mira Gordi ¿Ves? Que aquí hay un montón de metal Es que no... Es que mira Es que ve un zombie Y tiene que matarlo Tenemos que picar esto Cachito Eso es una lata de gominolas Ayúdame, cachito Que pico Todo lo que no sea color de tierra Eso No nien, no nien Pero ya... Pero que no te dé piedra Y ves dándole a la E Si quieres deja la E apretada Y trafica Así que ya vas lo que... Lo que caiga Estamos de lujo Mira Perfecto, tío Guau, no tengo bebida Cacho Toma, toma Y comida tampoco Comida no tengo yo Pero sí que tengo... Bebida Toma Dale A la E No nien El nitrato este Hay que enviarlo todo, eh Es que mira Me queda muy poquita comida O sea, no me queda nada ¿No te queda nada de comida? No Solo tengo la carne esta Pero esta tiene que hacer No Vale, vale Esto me parece que ya es piedra A ver Sí, esto ya es piedra, tío Piedra no piques, eh Eso Ahí, ahí Muy bien No nien, no nien Esto ya es piedra No nien, no nien A ver, cómo va a salir por aquí Pues tenemos un problema entonces ahora con la comida, ¿no? No nien, no nien Ahí, ahí Jo Tenemos que haber Pillao Tenemos que haber pillado Nini ¿El qué? Jo, tenemos que haber pillado lo que sería el... El hornito El hornito El... El... El fuego Lo que es el cazo El cazo Para poder hacernos la comida aquí en un momento No, ni el cacho Mira que hay Uh, se bugea Muy bien De aquí no vamos a ir cargaditos, tío Y el iron ore no lo puedo tratar directamente Ah, sí, pero me da la scrap No, no se ve la scrap Porque el cooking pot Buate que no me queda Nada de comida ¿No? Uy, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No puedes hacer un fuego? Improvisado Sí, pero sin... Sin... Sin parrilla Sin parrilla no podemos, cacho Necesitaríamos de esto mucho más Pero para eso necesitamos ¿Qué necesita? El lingote de hierro Lingote de hierro no tienes, ¿no? No, no, ¿o qué? No Cotasio, leado, ore Coal, o... Coal, ore Y stone Y iron ore Necesitamos el cooking grill Son nueve de estos De short iron pipe Short Iron Pip Se hace... No, con four head iron Y four head iron Con el lingote Joder, qué susto me da, gordo Te oigo corriendo Y me entra el canguelo Las cuatro Bueno, ¿puedes aguantar o qué? Yo creo que sí No sé Mira cómo tengo Es que no se ve nada Es que aquí tienes Vale, vamos a otra montaña Cachito Que esta ya está... Ahí ya solo sacas piedra Mi vida ¿Me sigues? Sí Se ve mi linterna Vamos por aquí A estos cañones Es donde más Más podemos encontrar ¿Y qué pasa si te quedas sin comida? Que poco a poco Te va bajando la vida Aquí... No Espera, a ver Vamos Ten cuidado A ver que no te caigas muy fuerte Sí, aquí Aquí, gordo Y mira Pero... Todo Qué guay, tío Estamos llenándonos De cositas No, no, no Estoy fatal Yo también de comida Cacho Vale Guachi, tío Madre mía Qué lotería Que esto es un montón De materiales Vale Guay, guay, guay Venga Es que está cansadísima ¿Sabes? Lola Vale Nos vamos, eh Sí, porque Faltan dos horas Para que Doce de aire Va, perfecto Perfectísimo Sí, gordita Que faltan dos horas Para que ¿Esto dónde está? Más o menos Aquí Aquí Voy a marcar esto Mira, esto es carbón Es un metal Cachito Mira, los dos Ahora vemos más rápido, eh Yo ya tengo problemas De comida, cacho ¿Tienes problemas De comida? Sí, ya tengo ahí El icono diciéndome Te estás muriendo De hambre ¿Qué es el icono? Ya, el de la Vamos pa' casa Tenemos suficiente Pa' hacer Ya trampas Y cositas O sea que Vámonos Ah, no importa Que te vean Cacho ¿Que me vean? Sí, no pasa nada Pero Si te fijas Se está viendo el sol Venga, cachito Se tiene que recuperar Un poco Ya La mía también Como no tiene mucha comida O sea, no tiene nada De comida A mí tampoco Tengo el icono ahí Dando, eh Y yo Vamos, mi vida Nos va a pillar la noche Gordi No Sí Vamos a tener que Con mucho cuidado Si vienen hordas A escopetazo Vamos 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 a ver Un chiquitín Es que nos hemos ido Muy lejos Es que es donde está el metal Gordi Tenemos uno cerca de casa Pero no hay tanto Teníamos que llevar Como somos dos Y podemos llevar más cosas Los dos Y tenemos que buscar Uno de estos pa' ti Sí El otro día leí Que no es fácil De conseguirlos ¿Eh? No No hay tantos ¿Tú lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste? Eh, looteando De suerte Vale Dentro de media De treinta Segundos Se va a hacer Ya de ¿Y qué? ¿Cuánto falta Pa' casa? Un poquito No mucho Tenemos que cruzar La tienda ¿Te acuerdas? Tenemos que cruzar La tienda Y ya llegamos Gordita Ya nos liamos A cocinar Las cosas estas Pero a la velocidad De la luz Vale Se hace de noche ¿Qué? Por aquí, ¿no? Que me asusto, mujer Sí, sí, sí Es seguir la carretera Llegamos A la tienda Y a la casa esa Que no te mate Negor De que tienes Toda la vida Tío Eso es una maravilla Hay un tronco hueco Igual hay algo Te han visto, ¿no? Sí, un arrastro No hay nada Tienes agua, ¿no? Bebe de vez en cuando Para recuperar Un poquito de Cachis Corremos peligroso Porque estamos Hunted Ya está, gato Vamos ¿Por dónde vamos? Recto, recto Cuidado que hay Uno en medio De la carretera Tío ¿Qué va? Ahora ya Corre Todavía no Falta un Nada Falta nada Quita Está a punto Ya cuando El cielo Es color sangre Ya Gato ¿Estás detrás Mía? Sí Ahí está Vale Estamos en Detector Joder Sin comida Tío Anda poquísimo Cacho Madre mía No veo Nada Te alumbro Es que no van a ver Esa es nuestra casita, ¿no? Esas son las antorchas De nuestra casa Corre Ya hemos llegado Justo, ¿eh? Y en cuanto llegues Pone a cocinar Cacho ¿Tienes madera? ¿Y eso es para darle Candela al Al horno? Es que no veo nada Ya, estás ahí Ahí Qué tontis Muy bien Quita Cacho Cacho Hala 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 45 minutos Mi vida Sácala toda Sácala toda No vas a quemarla toda Tienes que poner con el botón derecho ¿Ves que a la derecha pone Time? Time? Sí Pues tienes que poner con el botón derecho Maderita Hasta que cumpla ese tiempo Con el botón derecho Besándole Clic, 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 clic Ah, madre mía Que explica el loto Tres Más, más, más Vale Y ahora dale a Cook No nien, no nien Venga, que se haga ya, tío Mírate Vale, voy a guardar yo estas cosas Que es sangre Aquí Los palos estos Esto también lo podemos dejar aquí No me acuerdo dónde iba esto Pero da igual Y los recursos Recursos aquí Y el iron Lo vamos a poner Ay, que esto es lead Vale, ponemos el lead Cuatro minutos, ¿sabes? Vale Fua, cuáles Vamos a tener cartuchos Para parar un tren Eh, oye ¿Dónde has puesto los minerales? Aquí, en este En este que estoy mirando ¿Este? O sea, el del medio Ese A ver, a comer a mí, tío Que me estoy aquí Come, Lola Come Bien Menos malo que hemos matado bombis Uf, que maravilla Y encima me vas curando Un poquito a poco Left fishing Way Te he cogido Sí Ponlo ahí Hay varios de esos ahí ¿Aquí? A ver, otro Ah, sí Y candy Eso ponlo ahí también Porque es para hacer Espegar metal Ahora sí, colega Ahora sí Esto, el biker Muy importante el biker Aquí ¿Qué? Dejar las cosas en sitios Que no tocan Vamos a poner aquí Vale, y aquí ponemos Nah, hortos Aquí sí Aquí vamos a poner Piedras estas Y aquí en la Kawaii Cafelins Spinkillers Que están aquí No mires Vale, que se haga todo Perfecto Mi piquito está poquita vida Pues arréglalo ¿Cómo? Mira, pillas estos metal strips ¿Lo ves? Espera, que lo estoy Vendiendo yo Los metal strips Lo de abajo Lo de izquierda Eso Píllalo Ahora abre el inventario Y pones en la mesa de crafteo Lo que quieras reparar En el medio Y al lado Los metal strips Y dile craft No, todos, todos Craft ¿Ves? Ya la he reparado Pero poquito Sí, pero puedes hacer Mucho más metal Este es súper barato De hacer ¿Cómo se hacen? Maravilla, tío Con el Con las barras esas Los short iron pipe Qué guay, caída Pues ya está Ya tenemos un montón Ya podemos empezar a construir Aquí, ¿eh? ¿Por qué sales a la calle? Para matar Por si viene A machacarnos En la casita Aquellos Sí, es un zombie Tenías uno a tiro Y no lo han matado ¿Dónde? Es que no los veo Ya, ya Mañana buscaremos Iremos a la ciudad A ver si encontramos Uno de estos ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta matar zombies, eh, cacho? Hombre, ¿no se trata de eso? Se trata de De resistir las hordas Vale Un montón de flechas Tenemos aquí ya Vamos a hacer esto Vale, perfecto La verdad es que yo con mi escopeta Soy súper feliz Yo con mi ballesta igual Asa Vale Uy, llevamos ya 43 minutos, cacho Porque quería que me ayudases A rodear toda la base de pinchos ¿Ahora? Bueno ¿Por la noche? Si estamos agachaditos No nos tendría que pasar nada Además, siendo dos Podemos vigilar Mira la horda, la horda ¿Dónde? Por la izquierda, por allí ¿Por la izquierda? Pape No me da Se pierdan, se pierdan Ni caso Vale, amor Entonces nos despedimos Aquí te dejaré Una carta de amor ¿Dónde? En el buzón este ¿Ah? Que vuelven, cachis ¿Vuelven? ¿Cómo posible? Ah, pero solo dos Dos desviados Qué mala eres ¿Te has quedado sin balas? Sí ¿Te has quedado sin? Ni a la alcohol Con la SMG Eso sí que lo han escuchado ¿Qué? Que eso sí que lo han escuchado Aquel No, 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 no Ahora Al final apuntería Que cuando vayamos a la ciudad La vamos a necesitar Que los polibris Y los perrojean allí Eso es mi vida Morí más veces Que un tonto Venga, amor Vamos para abajo Y haces la cobra gay Mañana Cortamos muchos árboles Y rodeamos Todo esto de pinchos Vale Y ya empezamos a Ampliar la base Hacia arriba Bueno, tú harás habitaciones Seguro Porque tú eres así Venga Venga Venga, venga Al día de hoy ¿Quieres bailar la cobra gay? O sea Venga Dios mío Dios mío Picadura de la cobra gay Si te pica Te vuelves gay Picadura de la cobra gay Mira tu cabeza Si te pica Te vuelves gay Es que no puedo Es que las lolas se me mueven Mueve Mueve mucho las lolas, tío Vale, chicos Mañana más Mañana ya seguimos Con nuestro horario habitual Del turista Hortocraft Y todas las cositas Como siempre Hoy como sabéis Hemos tenido mucho jaleo Con el vídeo de Alexa Esta, esta Esta chica loca Ha tenido la culpa Esta, esta, esta Justo esta La que tiene las lolas moradas Que locura de bicho, tío Yo no sé cómo lo haces A mí no me sale ¿El qué? Eso Pero si tú no te ves Ya Bueno, me veo en tu pantalla Bueno, chicos Que os queremos mucho Adiós Adiós Adiós